Decíamos, todas son historias conmovedoras. El Ministerio de Seguridad, mientras tanto, ha desmitido los rumores sobre los presuntos robos de equipaje de las víctimas del accidente de Cambronero. Explicaron que desde el domingo a las 5 de la tarde impidieron el paso de varios vecinos que querían bajar a la escena para tomar todas las pertenencias en compañía del dueño del autobús. Hasta el momento, ninguna, ninguna autoridad recibió alguna denuncia sobre el robo de esas pertenencias. Gracias por ver el video.